Bienvenidos a un nuevo episodio de Smite2 en el cual vamos a jugar Nemesis La vamos a jugar en la jungla, lo sé, sorpresa, impactados os halláis Pero sí que la vamos a jugar con una build un poco convencional Una build que más bien podríais ver en velona, etc, etc Es una build de velocidad de ataque Pero también es una build medio tanquita Nos va a venir bien a la hora de enfrentarnos sobre todo a Mordred Que me imagino que será su jungla Y no sé muy bien qué coger, necesito de todo para este puñetero equipo Necesito Aegis, necesito Beats Necesito de todo, necesito de absolutamente todo Vamos a pillar Blink Vamos a pillar Blink Punto intermedio entre todos, bueno, punto intermedio al final es peor en ciertas cosas, pero vale Vamos a pillar, vamos a pillar la daga Porque he dicho que es una build de más enfocada velocidad de ataque Y vamos a ver, nos toca efectivamente... No, nos toca contra Ama, bueno, contra Materatsu me vale igual que contra Mordred Vamos a empezar pillando velocidad de ataque Y... vamos a pillar esto, ¿por qué no? No me es absoluta y completamente necesario Vale, vale, parece que Ama, txu lo quiera, así que... Minions han spawnado ¡Vamos! Me he colocado el punto un poquito pronto Cosa que me preocupa Pero en fin Vamos a ver qué podemos hacer Anubis no quiera el rojo Tal vez Ama, txu quiera el rojo Nadie quiere el rojo Vale, me lo quedaré yo Este es el comienzo arriesgado de jungla Porque vendes tu amarillo durante mucho tiempo Y si su jungla decide ser un listo Y ir a por el amarillo Lo tienes complicado La idea es que el medio te ayude a hacer el bufo rojo Y a cambio se quede con él Y de ese modo él puede limpiar más fácil Y tú puedes tener un comienzo bueno Ahora haremos nuestro amarillo Intentaremos coger las arpías Que vamos algo lentos Para las arpías Vamos a hacer la cancelación Como veis con Nemesis podéis hacer esta cancelación Con el escudo Esta cancelación de básicos Hacer el primero y el segundo Y cancelarlo con el escudo El primero y el segundo Cancelarlo con el escudo Y hacer el primero y el segundo Hemos pillado nosotros las arpías De lujo A desmedio Que no se suele ver A ver si Como veis podéis hacer la cancelación También de esa manera Más ofensiva Y estoy seguro De que su amateur Teratsu va a estar en la derecha Ya Voy a ir a ayudar No, está en mí Vamos si llegas a dar con eso ¿Habéis visto? Me he puesto el escudo En el momento justo Y a des ha perdido más vida De la que se ha curado A pesar de haberle dado Toda la oleada de minions La potencia del escudo de Nemesis No voy a volver Y como ya os digo Vamos a pillar esta build Es un tanto extraña De acuerdo No es para todas las partidas De hecho Una build normal de asesino Seguramente me habría dado Una muerta En medio Si hubiese llevado Por ejemplo El lamento de la Hydra Y cosas así Con un lamento de la Hydra Seguramente podría haber matado Alguien en medio Pero como iba Medio tanqueta Y este ítem es algo más caro Que el lamento de la Hydra Etcétera, etcétera Madre mía Quieren a Anubis Quieren el culo de Anubis Sí o sí Dale Anubis No Ok No he podido salvar a Anubis Y no he podido limpiar Pero por lo menos No me han matado ellos A mí tampoco Esperemos que el rojo Y todo esto esté Vamos a ver Yes Cancelación con el escudo Y por desgracia esta vez Nuestra materia Sua perdido Está la cosa ya ahí No creáis Está la parte igualada Tengo que ir rápido Al amarillo Usar la carrera La torre está bajo ataque He oído muchas quejas De la carrera de De la carrera de Nemesis Pero creo que es que la gente Intenta usarla demasiado rápido Si machacas Bueno y es que incluso sale Si machacas Pero hay muchas veces que Te deja ¿Cómo decirlo? Sí, eso Te deja tal vez Machacar demasiado rápido Y no sale La carrera ¿Qué hace Mordred aquí? Solo voy a ir ¿Qué? Ahora es la segunda Ultidad Es que me zampo Y hemos sobrevivido Vamos a intentar Pilar las arpías Aunque seguramente Ya estén más que hechas Oh, se me ha olvidado Enseñar las habilidades Ahí las tenéis Lo siento chicos Eso es algo nuevo Voy a tener que Que ir acordándome Ahí ha parecido Que he intentado robárselo Pero realmente Solo quería garantizarlo Quería esperarme Que se le fuera el bitch Para garantizarlo He intentado timearlo así Y justo ha parecido Que se lo quería robar Pero nada Ni mucho menos Estoy feliz con la asistencia Vamos a hacer nuestras arpías Típica rotación Y si estáis viendo este vídeo Y os está ayudando a ser jungla Tened en cuenta De que es muy importante Pues eso Llevar bien vuestras rotaciones No ir a destiempo ¿Por qué? Porque yo ahora mismo Por ejemplo Si me voy a gankear El rojo está a punto de aparecer Y dejo todo ese lateral Al jungla enemigo Para que me robe Y si no me llevo ninguna muerte A la hora de hacer el gankeo Esa decisión va a hacer que vaya bastante por detrás Así que vamos a intentar no dejarle el rojo Activo mucho tiempo Tenéis que intentar que vuestro lado de la jungla Esté hecho por vosotros O por alguien de vuestro equipo Por ejemplo Aquí si Amaterasu Hubiese decidido hacerse su azul Tampoco pasaría nada De hecho vamos a intentar ayudarla Aunque creo que está bastante muerta De hecho ahora vamos a hacer el azul nosotros Pero para que no se lo roben Como veis voy a hacer las arpías Y me voy a ir a por mi amarillo Que está a punto de aparecer Tenéis que tener en cuenta Todo ese tipo de rotaciones Y diréis Vale, Dutch Pero es que entonces no estoy ayudando Etcétera, etcétera Da igual No os preocupéis por eso ahora mismo Sobre todo si estáis empezando En la jungla Uno de los errores Que veo que se comete Al principio de junglear De manera excesiva Es el intentar ayudar a todo el mundo No podéis ayudar a todo el mundo Tenéis que priorizar Tenéis que intentar priorizar Y va a haber momentos En los que toda la jungla Este hecha O solo queden arpías A lo mejor Y no pasa nada Si las arpías están activas Y ese es el momento En el que tenéis que aprovechar Para ayudar Como ahora Todas las arpías hechas O sea, no todas las arpías Hechas que eran las arpías Del lado derecho Pero solo quedan las arpías activas Le quedaba un rato A esto para aparecer Tenía tiempo De venir al medio Y ayudar a Noobies Y hemos salido Muy beneficiados de ello Voy a intentar Hacer las arpías Y como he visto Que Amaterasu Está en la izquierda Voy a intentar Robarle su amarillo Y eso le va a joder Muchísimo Las rotaciones Porque puedo ver En el mapa Que su amarillo Está a punto de aparecer ¿Veis? Y Amaterasu sigue a la izquierda O sea que Todo esto Para el papi Para el papi dance Por desgracia Esto no está Pero puedo aprovechar Y rotar Aquí y ayudar a Zeus Aunque lo tienen Bastante Bastante controlado ¿O tu medio Debes? ¿Qué? ¿Qué? Menudo bodyblocking Te están pegando Los minions Máquina ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Double hit! ¡Un enemigo Ha sido slaino! Como veis ahora Como mucho No solo le he robado A Amaterasu Sino que como mucho Lo que Amaterasu me podría quitar a mí Por estar aquí en la línea derecha Son las arpías Y las arpías tampoco tienen mucho valor A ver, me fastidia si me quitan las arpías Pero no me fastidia muchísimo Prefiero juego Casi que me des esto Sin embargo Me ha dado tiempo a hacer todo ese gankeo Limpiar en la derecha, robarle a Amaterasu Y aún así voy a estar a tiempo Para mi rojo y mi azul Con lo que sí, puede ser que ya se lleve el azul del medio Es cierto No se habría venido bien pillar esa azul Y la ha pillado ella Pero no va a poder quitarme nada Y yo me he llevado dos muertes ¿Veis lo que os digo? ¿Veis la importancia de tener en cuenta las rotaciones de la jungla? Al final sois jungla Tenéis que estar en la jungla Y ir a las líneas cuando de verdad podáis Estoy seguro de que los jungla O sea, de que los líneas No dejarían De lado una línea Para hacer otras cosas ¿A que no? Pues vosotros no dejéis de lado De la jungla para hacer otras cosas Hacer primero lo vuestro Sé que ahora mismo Amaterasu va para la derecha Pues yo voy para la derecha también Le quedan 10 segundetes a esto Me gustaría hacérmelo Pero igualmente voy a tener que ir a ayudar Vamos a aprovechar esos 10 segundetes Para intentar ayudar Zeus está más que muerto Hay 4 personas aquí No voy a poder ayudar mucho Puedo meter un slow Un poco más Muy buena rotación Ahí por parte de todos Vamos a llevarnos un autoataque Para que les pegue a ellos Han gastado mucha ulti Uy, sí que estoy golpeado con eso Vamos a evitar anti-healing Cosa que no entraba en la build He perdido mi amarillo Por culpa de haber perdido esta team Piso esto para que le pegue a Cernuros Toma esa Podemos ir desgastando un poquillo Pero claro, todavía no sé muy bien Muy bien Quién queda aquí, quién no Como veo que Bakus está viniendo Voy a ver No están haciéndose esto Vamos a calcular daños también Esto no va a estar Obviamente Muy seguramente las arpías tampoco están O las arpías sí Bueno Hemos perdido el amarillo Lo cual nos duele Nuestras rotaciones van a ser más lentas Y no nos vamos a curar tanto Haciendo Los minions de la jungla Y vamos a cubrir a Anubis Porque creo que está Vale, si Anubis está a la izquierda Vamos a cubrir su línea Para que no se le puse muchísimo Pillamos el oro Y de nuevo la derecha está turbo avanzada Tengo algo de tiempo hasta que salga el rojo y tal Así que puedo ir a ayudar a la derecha En mi camino Bakus quita un montón Lo han nerfeado como 16 veces Pero sigue quitando muchísimo Voy a ir a por el varón aquí No solo porque era el que más bajito estaba Sino porque es el que menos movilidad tiene Entonces si le doy con la ulti Lo dejo turbo relantizado Es difícil para él salir de ahí Vamos a ayudar a Bakus a hacer esto Porque no está su ADC Y le interesa tenerlo Y voy algo tarde ya para el rojo Ya puede ser que llegue allí Y mi rojo no esté Pero Nos hemos llevado una muerte O sea que incluso si el rojo no está Debe de haber merecido la pena También os digo esto es contando obviamente Con que Amaterasu esté súper atenta A mis buffos y mis rotaciones Y cosas así que no tiene por qué ser así Siempre parece que van a venir a robarle Vamos a aprovechar Esto me huele a doble ulti Triple ulti Ok Vamos a ver si ha gastado su escape Ahí estamos Es lo que queríamos Ahora está muerto Dos segundos para ulti Que le podemos tirar a mordred y putearlo Le tiramos esto además Para que se quede prácticamente quieto Sí señor Para que digáis ¿Qué es lo que le has tirado? ¿Qué ha sido eso? Que lo ha dejado prácticamente quieto Le hemos tirado La maldición del faraón Que le reduce la velocidad de movimiento Y velocidad de ataque Madre mía En cuanto me voy un segundo De la derecha Se mueren los dos A ver Han matado a Cernuros Todo se ha dicho Vamos a ver si podemos matar al varón A esa torre No le va a salir Nada rentable Voy a intentar hacerme La serpiente Es un poco arriesgado Me la voy a tirar aquí Detrás de una piedrecita Lo sé a Nubis Pero es que he empezado ya Con la serpiente Sé que quieres ir a por Hades Ojalá tú y Materazzo Podéis hacer algo Vale, vamos para allá Tengo la serpiente Así que podría intentar hacerme el gol Hades va full Hades va full A por a Nubis No, malditos minions Ahora me han hecho el bodyblock a mí Por reírme de Tendrías que haber tirado la ulti Mucho antes A Nubis No sé si es que no la tenías O qué Vamos a intentar hacer las alpías Hades todavía sigue por aquí Yo debería estar haciendo mi rojo y mi azul Vale, todavía está Menos mal Como veis ahora mismo Quitando momentos en los que puedo utilizar mi ulti No tengo mucho potencial de matar a nadie Porque voy tan tan que no Que es muy difícil para mí matar a nadie Pero antes habéis visto por ejemplo Que me he zampado tres ultis Fresquísimamente Ahí en el azul Y nosotros están tranquilos Esa ulti Aades me viene de lujo O sea Me viene súper bien que haya tirado la ulti Y además me viene súper bien Que haya muerto Me quedan 50 segundos de serpiente Si ayudo a la duo y matamos a alguien Tal vez podamos hacer el gol IAXI DEISTREL TO DEL A ver si podemos aprovechar. No creo que me dé tiempo. Nada, se acaban las serpientes. Nada. Con que hubiese venido algún compañero. Un compañero aunque fuera. Podríamos haber hecho el gol. Si hubiese venido Zeus, si hubiese venido Anubis. Podríamos haber hecho el gol. Pues como digo, ahora mismo mi potencial de matar no es muy alto si no tengo ulti. No puedo hacer mucho. Como veis. Pero eso es porque voy muy, muy tanque. Ahora que vamos a empezar a pillar las Queens, vamos a empezar a pillar... Vale, eso es la ulti, es la carrera, es todo. Vamos a volver, pillamos las Queens, vamos a empezar a pillar el Fatalis. Y una vez tengamos tanto las Queens como el Fatalis, nuestra probabilidad de matar a alguien va por las nubes. Se vuelve en plan cohete. Dadme un segundo porque creo que no estáis escuchando el juego. Ah, pues sí, si lo estáis escuchando bien. Mis preocupaciones con el audio, ya sabéis. A ver si Mordred le sigue puseando a... A Materatsu sería la leche. Ven aquí, Mordred, no corras. Un enemigo finalmente subside. Y por lo demás estoy muy contento de que Nemesis esté ya en el juego. Siempre fue uno de mis jungles favoritos. No mi favorita, pero de mis favoritos. A Materatsu contra Materatsu. Pero esta no está tan adelantada, de hecho está yendo hacia atrás, así que no creo que pueda hacer mucho. Y para mí sigue siendo la misma Nemesis de siempre, no ha cambiado mucho. Vamos a aprovechar para robarle. Vamos a poder robar mucho, el rojo nos sale claramente que no está. Pero vamos a intentar ir a por este varón que está desposicionado. No está tan desposicionado ya. No sé si sabe que estamos aquí, o está ahí mirando a Zeus fuertemente, a donde cree que está Zeus. Pero vamos, si está ahí en la línea de la torre no hay mucho que lo puedo hacer. Mi amarillo está a punto de salir. Así que vamos a volver. Y a ir a por nuestro amarillo. Como veis, a pesar de que la fase de líneas ha acabado hace rato, yo sigo estando atento a la jungla. Intento llevar todos los buffos en la cabeza. Cosa que es difícil de aprender, ¿eh? Yo llevo muchos años jugando Smythe. Y llevo muchísimas horas en este juego. No intentéis aprender estos días, nietos. Porque os vais a frustrar. Frustrar muchísimo. Vamos a intentar a ver si Cernuros entra con la carrera o algo, cometa algún error grave. Vale, he usado la carrera para irse. Buena ulti. Si Zeus viene, nos hacemos incontro a esta facilito. Pero facilito. Me tengo que volver. Tanto para pillar el Fatalis. Vamos a empezar a pillar también. La espada dorada. Y tengo curiosidad por saber que lleva Cernuros, porque parecía estar bastante tanque. Pues no, no, para nada. Simplemente mi daño es muy bajo porque soy muy tanque aún así. Como veis, podemos quedarnos en su cara un buen rato. A pesar de que lleva una build bastante dañina. Conforme se vaya acercando el late game, podremos estar menos en la cara de la gente. ¿Quiere decir que vamos a ser de papel como si fuéramos full daño? No. Podemos estar en las teamfights de manera medianamente cómoda. Pero nos va a costar más que en el early. Eso de comernos tres ultis es como en el early. Mientras vamos full tanque. Nadie se está desposicionado ahí, sí. Deberíamos de poder matar. Ahora sigue hasta la guerrera. Y ahora retiramos esto. Y eso es una sentencia de muerte. Oh, no he llegado a darle, pero lo puedo dar con esto. Y como llevo el Fatalis, ya nos escapa. Dejar de mirar la torre fuerte y veniros a hacer el gol. Vale, vale, ahora que está Zeus aquí, la cosa empieza a ir rápido. ¡Hemos perdido compañeros a la línea del medio, que podrían haber venido a hacer el gol fácilmente, en lugar de quedarse ahí mirando a la torre fuerte. Seguramente, seguramente ahora planean hacerse la estrella, si no es que están ya haciéndose la estrella. Vale, puede ser que no se estén haciendo la estrella, porque Zeus necesita ayuda aquí. No necesita ayuda para nada. Zeus, no quiero robártela. ¿Le meto o no le meto? No quería robártela, tío. Te la has bajado tú solito. Si Zeus nos está haciendo la estrella, me la voy a hacer yo. ¡Esto es una gran victoria, pero no dejes de tu orgullo obtener lo mejor de nosotros! ¡A mi camino! ¡Eso ha sido salvado! ¡Puede! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aah! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Y esto deberá de ser fire? ¡Aaah! ¡Atacate al borde остбо! ¡Atacate al bombado, Giant! ¡On mi camino! ¡Aaah! ¡Pillamos esto al completo! ¡Pillamos esto al completo! Su torre izquierdo está bajo ataque. ¡Atención a fuego, por favor! ¡A mi camino! Muy bien. ¡A mi camino! Muy bien. ¡A mi camino! Ese segundo ward que he puesto ha sido una mierda. Pero bueno. Va a cumplir la función. Ya no viste, cállatelo, tú le sacas más partida a eso. Y al final, por fin he podido hacer un vídeo en el que enseño full build, no me lo puedo creer. Se ha roto la secuencia de básicos. Incluso mirando se ve nada. El enemigo ha destruido el Pyro. Lo que no podemos es perder Fires de manera gratuita. Vale. No sé qué. Madre mía, he explotado. Pues hemos perdido todos los Fires de manera gratuita. Justo lo que digo. Vamos a ver. Me imagino que habrá sido sobre todo Cernuros. Yes. Sobre todo Cernuros. Tendría que haber ido por el Baron realmente. El Baron lo podría haber borrado relativamente fácil. Y así Cernuros no habría tenido tanta cura. No sé si este Zeus va mágico o va físico. Va mágico con velocidad de ataque. Va híbrido, va un poco extraño. ¡Esto es un gold para ellos! Hemos perdido a la teamfight llevando el Fires. O sea, algo desastroso. Pero, en fin. Y encima me han matado a Mickey. Va turbo gordo. Con lo cual les ha dado un magollón de oro. De hecho ahora van por encima. El enemigo ha destruido la Fires de la tecla. Se lo ha hecho Cernuros. Tenemos que llevar cuidado porque aquí podemos perder. Por el varón vamos a ir, que no puedo estar echando curas aquí todo el rato. Varón muerto. Cernuros se me bebe. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a salvar el culo. Esa poción de haces estado cerca. Voy a salvar el culo, vamos a defender. Nosotros hemos perdido a dos y se han perdido a uno. ¡Vamos! 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 No me jodas, no me ha seguido nadie. Podríamos haberlos matado a los dos. Mala suerte. Mucha mala suerte estamos teniendo. Creo que es el momento de vender esto, ya no nos hace falta. Vamos a empezar a pillar wards. Como un loco. Tampoco os liéis persiguiendo a Hades. Es muy probable que cambie la espada de oro por anti-healing más adelante. Van a morir los dos. Están haciendo buenos piqueos. No, no nos vamos a defender. No, no nos vamos a defender. Esto van a tirar, no puedo quedar. Tal vez ellos consigan defender, aunque no creo. Y sin duda vamos a cambiar esto por anti-healing. No sé, pillar esto de anti-healing o pillar esto de ir más dañino. Al final se nos está complicando, la cosa iba fluidísima hasta ahora. Ya han sido empezar las teamfights y no hemos hecho más que perder. La verdad que lleva muy buena frontlane, con Mordred, Amaterat, Suades... Son muchas cosas a tener en cuenta. Vamos a ver el TP total. Es lo que nos queda. Y vamos a guardear el Fire. Vamos a poner el guard marrano en el Fire. La justicia está blindada, pero no tan consciente. ¡Grupa! ¡Sí! ¡A mi camino! ¡Estoy preparando por ti! Están yendo todos a por Mordred y están dejando a este señorito hacerlo de tierra. ¡Los malditos minions! Estoy muerto. ¡Los malditos minions le han tanqueado golpes, tío! Podría haber inventado... ¡Ay! Bueno, sois un 2 para 2. Sin duda perdéis el 2 para 2. Yo creo, a no ser que... No sé, tal vez a noobies, machaque al varón... ¡Maldita sea! Podría haberlo matado y haber salido si los minions no lo hubiesen tanqueado. ¡Muchísima mala suerte! Estamos teniendo muchísima, muchísima mala suerte. Si los minions no lo hubiesen tanqueado golpes, lo habríamos matado, pero vamos. ¡Pyram, tu torre izquierda está bajo ataque! ¡Tu titan está bajo ataque! ¡Voy a esperarme, de hecho! ¡Pillamos poción! ¡Vamos! ¡Nos la bebemos! No tengo el TP, obviamente, lo acabo de usar. ¡No puedo esperar! ¡Gank Leplay! ¡Gank Leplay! ¡En mi camino! ¡Vale! ¡Son uno menos! ¡Bien! ¡Vamos a guardear! ¡Vamos a guardear! ¡No se osa caer! ¡Pain! ¡Vamos a guardar! ¡Pip! ¡Vamos a guardar! Cuando hemos salido todos los daños Esto es malo Estoy ganando tiempo Anubi se salva Algo es algo Justo cuando han entrado los tanques Hemos salido todos los No os rindáis, tío Qué mala suerte Hemos tenido Muchísima mala suerte en las últimas teamfights Justo cuando los tanques han decidido entrar Todos los daños hemos decidido salir Ha sido un desastre Ha sido un desastre completo Esto es la demostración De cómo la fase de líneas Puede ir de lujo y de repente se tuerce Todo en cuanto empiezan las teamfights Pero aún así creo que si Anubi se hubiese defendido la derecha Y ellos hubiesen tenido obviamente el fire Habrían apretado y tal Tal vez hubiesen ganado otro fénix Pero podríamos haber hecho una buena teamfight Y haber ganado al final Aún así espero que os haya servido Como video demostración de Nemesis Y de la build que quería enseñar Que sería con la espada dorada Pero al final me he visto obligado a tener que pillar anti-healing No es que me haya servido de mucho Al final he muerto 5 veces de seguido Pero como veis Nemesis Sigue siendo Nemesis Es muy buena en lo que hace Pillas a alguien desposicionado Y lo borras En el momento en el que Mordred Estaba detrás de nuestro Bakus Si Bakus ahí le llega a saltar Yo le tiro la ulti y todo Habríamos borrado ese Mordred Pero no hemos estado lo suficientemente rápidos Y al final pues Ha desembocado en una teamfight Que no ha estado a nuestro favor Que no ha estado a nuestro favor Y por eso hemos perdido Por eso se ha rendido mi equipo Por desgracia Aún así Como ya os digo Espero que hayáis disfrutado del video Espero que os mole Hacedme saber que opináis de Nemesis Y si queréis ver a algún dios más Subscribe o die Hasta la próxima ¡Gracias!